FANTIL C ha ganado contra Torrejón 2-0, un partido más reñido en el que hemos visto el esfuerzo de las chicas y la dedicación que han mostrado. A pesar de haber tenido una semana un poco mala de entrenamientos, han sabido mostrar que saben jugar y que saben competir un partido reñido y complicado. ¡Gracias!